El personal de la Policía Municipal de la Municipalidad Provincial de Chincha de nuestra provincia, se acerca ya a la pista de desfile 10 años al servicio de la ciudadanía chinchana 76-42, Serenajo Chincha a su servicio El personal del Perú, ya se acerca al escenario principal Son nuestros policías que defienden nuestra patria defienden nuestra tierra, nos brindan la seguridad y todos queremos el aplauso respectivo El batallón de integrantes de la Policía viene recibiendo el aplauso del público chinchano y también nuestro escenario que daría la vida por su patria es el ejército peruano en Chincha Fuertes aplausos para ellos El ejército del Perú El contingente integrante del ejército del Perú hoy se la cita también para saludar a los héroes en el marco del 137 aniversario Ejército del Perú presente Fuerte el aplauso para ellos En nombre de la institución a cual me honro representar en esta provincia de Chincha le hago entrega de la imagen de nuestro héroe Coronel Francisco Bolognesi Cervantes en reconocimiento a su apoyo incondicional brindado para que este acto cívico patriótico se lleve a cabo en nuestra provincia En estos momentos el técnico Richard González hace entrega del reconocimiento a la autoridad de Chincha el ingeniero César Carranza Falla alcalde de la provincia de Chincha Una réplica de Francisco Bolognesi Fuertes aplausos por favor Secundaria Instituciones Educativas Privadas Puntaje Total Doscientos cuarenta y ocho puntos Segundo puesto Privado Para la institución Albert Einstein Hace entrega al Albert Einstein del segundo lugar Aplausos por favor Primer puesto Primer puesto Doscientos cincuenta y tres puntos Para La institución educativa Privada San Rafael Arcángel Primer lugar Secundaria Público Se hace acreedor El segundo puesto A quinientos soles Y el Gallardete Secundaria Público Con un total De doscientos cuarenta y cuatro Puntos Secundaria Público A la entrega De los quinientos soles Señora Marlene Aquí estaba En sus manos Por favor Y también el Gallardete La señora Su prefecta La entrega Del premio Pecuniario Y también del Gallardete Segundo puesto Doscientos cuarenta y cuatro Cuatro puntos Para La institución Educativa Pública John F. Kennedy Segundo puesto Para el John F. Kennedy Y se lleva el premio De quinientos Nuevos soles A nombre de la Municipalidad de Chincha El alcalde provincial Ingeniero José San Carranza Seguimos Primer puesto Haré entrega El señor alcalde Por favor El dinero respectivo Pecuniario De Mil Nuevos soles Vamos a abrir No se sabe todavía Vamos a abrir Acá el sobre Primer puesto Doscientos cincuenta y un puntos Ha hecho el primer puesto Con un margen de Ocho puntos De diferencia Del segundo Es para La institución Educativa Pública Pública Públicos y privados Públicos y privados Estaban en el agrupamiento Segundo puesto Con doscientos cuarenta y un puntos Invitamos al regidor Doscientos cuarenta y cinco puntos Doscientos cuarenta y cinco puntos Es para el instituto Federico Villarreal Se extravió Se extravió un niño De un año y medio Responde el nombre de Francis Segundo puesto Universidades Universidades Con doscientos veintitrés puntos El segundo puesto es para La Universidad San Luis Gonzaga de Ica Facultad de Veterinaria Segundo puesto para la única Primer lugar Universidades Con doscientos treinta y un puntos Es para La Universidad Inca Garcilaso de la Vega De la Universidad Inca Garcilaso de la Vega